En la cama su silueta ya no está Salgo de casa encontrando soledad Su silueta camina en mi piel Y sus labios fríos como hiel Soy la risa del destino, me marco un camino Soy un hombre y un niño, queriendo estar tan solitario Soy solitario Voy en busca de amor perdido en un vagón Soy solitario Atrapado en el metro cantando esta canción Voy buscando el amor en cada estación Quiriendo olvidarte, voy tratando de hallar esa ilusión Tan solitario Soy solitario Voy en busca de amor perdido en un vagón Por eso soy solitario Atrapado en el metro cantando esta canción En la cama su silueta ya no está Salgo de casa Salgo de casa encontrando soledad Su silueta Su silueta camina en mi piel Y sus labios fríos Y sus labios fríos como hiel Soy la risa del destino Soy la risa del destino, me marco un camino Soy la risa del destino, me marco un camino Soy un hombre y un niño, queriendo estar tan solitario Soy solitario Soy solitario Voy en busca de amor perdido en un vagón Por eso soy solitario Atrapado en el metro cantando esta canción Soy solitario Voy buscando el amor en cada estación Quiriendo olvidarte Voy tratando de hallar esa ilusión Tan solitario Soy solitario Por eso soy solitario Tan solitario Tan solitario Solitario Un solitario Solitario Gracias por ver el video.